Ahora paso caballos A las bandas amigas que les asentamos con nosotros Y remerciemos a Psicosis Bar Por el espacio Aníbal Aníbal de Tron Studio El chico de Sonia Muchas gracias Agradecemos Agradecemos a todas las bellas personas Que sin conocernos No hayan escuchado nada de nosotros Están acá presentes acompañando Acompañando a las otras bandas parceras Agradecemos A nuestro ritual A nuestras compañeras Nos despedimos con estas Esto es Requiem for our song Agradecemos 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 AgradeCmos AgradeCM weight Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.